El pueblo de Cristiano Está en la oración El que vorá constar que es el alto tiempo La tentación El poder de Cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ahora siempre, siempre Porque la respuesta es la adoración Y el ser que Dios no te ha vencido Para lo real que tú no hiciste Que toda fuerza Que toda prueba Porque el ser Y ahora se miente Con toda tu mente Y tu corazón La fuerza de la luz, la destruirte en el mundo, herirte en los dos lados, la humildad Y este es el mío, la grave, si no caerán, que tú sigues Que en todos los amigas, que en todas las pruebas, no hay que ser Si no las revienes, con toda tu mente y tu corazón La fuerza de la luz, la grande, destruirte en el mundo, herirte en el mundo, herirte en el mundo La tensación, esta es la oración, el que ora constante y será lo que es la tensación La tensación, el poder del cristiano, esta es la iglesia La tensación, el poder del cristiano, herirte en el mundo, herirte en el mundo La tensación, el poder del cristiano, herirte en el mundo, herirte en el mundo La tensación, el poder del cristiano, herirte en el mundo, 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 herirte